Hola y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a RenacoGamer, estamos en un nuevo video para el canal chicos Y bienvenidos de nuestro fantástico World at War, y en el video de hoy lo continuaremos en esta cuarta parte Ah chicos, antes de comenzar quería contaros una historia, antes de ayer vi por primera vez completamente la película Salvar al soldado Ryan, vale, y esa película me recordó muchísimo este videojuego, sobre todo la parte O sea, la, o sea, sobre todo el video de la misión más épica que he vivido en un Call of Duty Que es la misión 2, pequeña resistencia, en el que despegamos de, o sea, en el que partimos de un submarino Con nuestros compañeros, dentro de una, de un mini bote De la flota naval, de un mini bote militar como, como un, o sea, como una lancha, ¿no? Eh, eso era como un bote o, una lancha, eh, militar, dentro de un submarino, en el que avanzamos por todo el océano Con todo nuestro ejército, con aviones, barcos, con los propios botes, o eran flotes o algo así Hasta la playa, vale, no sé yo si esa película estará inspirada en este videojuego Pero me recordó muchísimo, sobre todo, repito, en esa misión La de pequeña resistencia, en el que partimos, o sea, en el que avanzamos con una mini lancha O sea, con nuestro, con todo, bueno, con algunos de nuestros compañeros Eh, o sea, saliendo de un submarino O sea, partimos con una mini lancha De, de un submarino gigante Y avanzamos con todo nuestro ejército por el océano Con aviones, barcos, tanques, de todo Hasta llegar a la playa Esa fue la parte que más me recordó De esa película, en este videojuego De este videojuego Al ver esa película No sé yo si, en, si, esa, o sea, si este videojuego Estará inspirado en esa película, pero Me recordó muchísimo Como digo Eh, partimos con Nuestro compañero En un, en un bote Militar Eh, saliendo de un submarino Con todo el ejército Así que, bueno Dicho esto Vamos a comenzar Pero como repito Me recordó mucho Eh, a esa película Este videojuego Y en, y en concreto esa misión Redondamos Me recordó muchísimo Os recomiendo la película El sucio cáncer del raíz fascista Arrasa Europa como una plaza Está el ingrado Su avance implacable sobre nuestra madre patria Arrebata la vida a hombres, mujeres y niños Por igual Sí, correcto La arrogancia de su líder Solo se ve igualada por la brutalidad de sus fuerzas Estos Son los peores momentos de la ocupación nazi de Stalincrado Hay nazis Vale Salvar al soldado Ryan Se llama, vale Salvar al soldado Ryan Ok Ahora a través de esta cinemática Hay cuervos Vale, un tanque Vale, aquí está el tanque Ahí está El ejército aéreo Está todo el ejército aéreo Vendetta 17 de septiembre de 1942 Stalingrado, Rusia Soldado Petrenko 62 ejército de fusileros 17 de septiembre de 1942 Durante la segunda guerra mundial Vale Avanzamos Soldado Vale Hay que estar callado Y es francoteirador Es el ejército Red No Necesito su ayuda Ok Hagan lo que digo Y podremos vengar esta masacre Vale, yo le seguiré Soldado Soy su hombre Aquí viene todo El ejército aéreo Ya no puedo apuntar Con la mano herida Usted lo hará por mí Con los aviones Como mola Y la Música épica Es responsable del asesinato A sangre fría De hombres, mujeres y niños No solo aquí Por toda la madre patria Dios Toda la madre patria Mosin Nagant Llevo tres días persiguiéndolo No tiene Llevo tres días Salvando la vida Por pura suerte Disparar a un enemigo Es como cazar A otro animal Dispara en el momento equivocado Y perderás la oportunidad Paciencia Si revelamos nuestra posición A los hombres de Ansel La fuente cerra nuestra tumba Vale No tiene Ahora Cargue el fusil Pero no dispare Espere a tener los bombarderos encima El sonido de los motores Tapara el disparo Ok Listo Dispare Vale Elimine a todos los alemanes De la calle Ahora Antes de que pasen los bombarderos Otra vez No He fallado Vale Bueno chicos Tenemos que Eliminar a los Alemanes Vale A los nazis Nos han encontrado No Cuidado Muerto Vale Cuidado Todo recto Vale Cuidado Cuidado Perro Perro Buenísimo Vale Vale Punto de control alcanzado Están pasando Todos los bombarderos Cuidado No Bueno chicos Me voy a poner en serio ¿Vale? Vale Siga el serpiente Torrendo Ok Vale Comenzamos Hay que estar Por aquí En esta zona tan conflictiva Llena de Flotas aéreas Bueno Llena de Ejercitos aéreos Vale Cuidado 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 No tío Venga vamos Vamos Esta misión Si que es complicada Chicos Es muy complicada Vale Ya Comenzamos Vale Hay que estar Con el sergente Torrendo Intentando No hacer ruido ¿Vale? Y Y aprovechándonos De De los ejércitos aéreos ¿Vale? De los aviones Y su ruido Vale 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 Salta Salta Cuidado Bien Vale Por fin Punto de control Alcanzado Vale Ahora Vamos a pasar Vale Pues Estamos con el Seje torreno ¿Vale? Ya es nuestro amigo O sea Es nuestro compañero Para Eliminar A esos Alemanes Nazis Cuidado 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 Vale Despejado Soldado Ok Vale Que vamos Que vamos A hacer Vamos a preparar Un ataque Ok Vale Cuidado Cuidado Que no Que no nos Descubran Vale Me agacho Todos los días Inspección A las guardias Vamos 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 Vale Punto de control Alcanzado Estamos siendo muy sigilosos Y muy cautelosos Avanzando por esta zona tan conflictiva Llena de alemanes Cuidado Adentro Adentro Entro 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 Cuidado El francotirador ¿Dónde está ese francotirador? Se va a tocar Se me pilla ¿Qué? Me lo cargo Para seguir Tendremos que hacerle salir Sígame Va 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 Vamos Vamos El disparo venía Del otro lado Del río Allí El edificio Con las banderas Cuidado Eh Vale Derrete al francotirador Enemigo JT actualizado Estoy muy lento También A la hora De comentar Cuidado Primera planta Al lado Derecho Volveré A traer Los disparos Prepárese Para acabar Con él ¿Dónde? Sargento No Está por aquí ¿No? Sabe dónde Estamos exactamente No puedo Volver a arriesgarme Ahora debe Encontrarlo Usted Adéjese de la luz Si dispara Muévase Eh Está ahí Está ahí Lo he visto Segundo piso A la derecha Está por Por aquí Uf No tío He feito el disparo Vale Ahora hay que Derrotar A un Un franco A un franco De helador Busque otra Cobertura No puedo No puedo Si es que Este Este Franco Es muy malo Tío Este Franco Es malísimo Eh No O sea No es nada Preciso Esa no la ha dado Tío Estoy sufriendo Mucho No me lo creo No me Puedes joder Tío Vale Chicos Estoy Desperdiciando Oportunidades Y oportunidades Tiene que Buscar Otra Posición No me Joda De donde No puedo Contra El Vale Seguimos Donde Esta Ahora No lo Puedo Localizar No 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 lo Localizo Otra Joder El Maldito Franco Tío Este Franco Es muy Malo Tío Lo Odio Vale Ahora Ahora Si que Le da Vamos Por fin Neutralizamos Al enemigo Vale Ahora Vamos A entrar En esta biblioteca No Vale Cuando Bajamos Soldado Ya Osea Sargento Sargento Red No Vale Punto Ok Saltamos Si 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 Que Pasen Son Alemanes No Puedo Pasar No Vámonos 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 Sí Vale Estamos con cuerpo a tierra Nos están lanzando Lanzallamas Osea Nos están atacando con lanzallamas Esto Esta Esta Mision es muy difícil Tío Corre 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 Sargento Cuidado No nos han aplastado De milagro ¿Y ahora qué? Vale Ahora hay que Destruirle Cuidado Continua 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 Sargento Sube 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 Cuidado Rápido Antes de que nos quemen No Socorro Amigo mío Coja mi mano O sea que se sienta en vivo Gracias Gracias Hay que encontrar una salida Esto Está todo destrozado Ya no Podemos hacer nada Este es el trailer Sube No Su Ni 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 Nada Salta Salta Y Buenísima Eh Sargento Renno No No Y ahora qué ¿Qué? 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 Eh, nos han salvado Eh, soldados Gracias por salvarnos Nos han salvado Poco más Y no lo contamos Apoya a tus compañeros con fuego de cobertura de froncotirador Vale, vale No, no, me quedo con este franco Vamos, seguimos Nos hemos salvado de milagro, eh De milagro Va, 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 vamos, vamos Vale Debe escoger el momento Si explota el tanque de combustible Incinerará a los que estén cerca Ok Ahora Buena puntería, Dimitri Gracias, compañero Rednow Vale Voy a coger el lanzallamas, sí Puedo bajar No me O sea, no puedo bajar No puedo bajar No No se puede bajar Voy a coger otra Posición Wow Este franco sí que me gusta Vamos, recarga, recarga No Devuelvo Devuelvo Vale No creo que haya hecho mucho Cuidado Vale Muerto Vale, muerto ¿Quién, quién, quién? Vale Volvemos a recargar Ay No puedo No puedo No puedo, tío Este francotelador No es nada preciso No me lo creo Ahora Joder Punto de control ¿Y ahora qué? Vamos, vamos, vamos Están avanzando Vamos, vamos Cuidado Está muerto No Vale Ese Está muerto Vale, vamos Recarga, recarga Vale 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 No No Los perros Los perros Vamos Seguimos avanzando Madre mía En la misión Cuidado Están en la ventana, tío No puedo Vale, ahora Vale Vale Aunque la Eh MP40 Por fin Va, va, va Cuidado Ahora sí que me gusta Cuidado Vale Dios, cuánta munición Vale 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 Hay todavía más soldados Vale Estamos neutralizando a los enemigos Esto sí que mola Vale Hay que despejar las calles Supongo que de Berlín Lanzo granadas Cuidado Cuidado Eh Huye, 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 huye Huye, huye Eh Sargento ¿Qué hacemos? La recargo Vamos De esta ventana Eh Enemigo, enemigo Bueno Me estaban reventando Wow Torreta Torreta Ahora sí que me gusta Rrrr No va la hora Nos pueden oír Cuidado Aquí hay más enemigos No puedo Es muy poco Precisa Cuidado Nos habían lanzado granadas Eh Enemigo Vale Muerto Vale Con esto Hacemos muchas pupas Con la torreta A ver Le puseamos a este Muerto Vale Enemigos No Son los sargentos Creo que la tengo Demasiado alta Eh La sensibilidad Vale Vale Va Vamos Vamos Sargento Vamos Sargento Vamos Vale Cuidado Aquí hay más Vale Cuidado Seguimos avanzando Síguenme Conozco una posición ideal Que domina el puesto de mando Vamos Vamos soldado Vamos Sargento No dispare Estamos demasiado cerca del objetivo para descubrirnos No podemos hacer nada por nuestros camaradas Su sacrificio será fechado No van a matar O sea van a matar A nuestros compañeros No van a matar a nuestros compañeros Amsel usa un tanque destruido como cobertura Tanque destruido No Tanque destruido Allí en el camión en llamas Para conseguir un disparo claro tendrá que matar a su francotirador Se mueve Cuidado Amsel se esconde detrás de la vieja de artillería Detrás de qué? De artillería? Y el francotirador No veo nada tío O sea ¿Qué pasa? No Pero ¿Lo he matado yo? Corre, corre, corre Eh ¿Quién era? El general Oh, oh Estoy muy herido Cuidado Cuidado Que había soldado ¿Quién era? El El General Ansel No lo he visto Nos están reventando a bombas No sé yo si serán ataques de tanques Ataques de tanques Ataques de tanques Vamos al agua, al agua Bien Lol Que misión Que super misión Alemania He leído He leído Tres He leído tres años después ¡Eh, Hitler! ¡Eh, Hitler! He leído tres años después La última línea defensiva De la capital alemana ¡Eh, Hitler! Los superamos en número Diez a uno Ok Deslanzamos oleada Tras oleada De infantería Para abrir paso A los blindados Cuando nos sacamos con el control de Silo Partiremos hacia Berlín Vale Hacia Berlín Allí nos aseguraremos De que cada sacrificio Se cobre En sangre 1945 Ah, claro Lo anterior no podía ser Berlín Porque era Rusia, no Alemania Y Berlín es alemán Es una zona alemana O un territorio alemán Su tierra es su sangre 18 de abril de 1945 Seilus Heich Alemania Soldado Petrenko Soy el soldado Petrenko Tercero de ejército de choque O alemanes Vale Nos han Descubierto, supongo Gracias Soldado Por salvarme la vida ¡Wow! Esa gente torrena ¡Cherno! ¡Acabe con las ratas! ¡Je! De nuevo engaña a la muerte ¡Sí! Nuestros tanques están listos Para aplastar su frente y Berlín ¡Cherno! Dios, qué campañón No tiene sentido, sargento Ya se están desangrando Pues que nuestro amigo Les ayude a hacerlo Cuanto antes ¡Vamos! Dios Cuántos soldados Avances y ríos Vale, vale Eh, chicos Lo va Lo vamos a dejar Por aquí Así Bueno Eh, bueno chicos Lo vamos a dejar Por aquí Esta quinta parte De World of War Ya sabéis Apoyar muchísimo Este vídeo Con Muchísimos likes Y suscribiros Para más Call of Duty World of War Que os quiero mucho Un saludo de RenacoGamer Y hasta la próxima Y hasta la próxima Que será dentro de muy poco Chicos En muy poquito Habrá Nuevo vídeo En el canal Me está encantando Esta campaña Eh, en el próximo vídeo Realizaremos esta misión Su tierra Su sangre Se, se está poniendo ya Muy interesante Y muy frenética Así que ya sabéis Un sal... Un... Chicos Un saludo a todos Os quiero Y adiós Un saludo a todos